Este sábado, se registró un fuerte accidente automovilístico en la carretera Saochimilco-Topilejo, a la altura de Cerrada Topilejo, en la colonia Pedregal de San Francisco. De acuerdo con los primeros reportes, un camión que transportaba refrescos impactó contra varios vehículos, entre ellos una unidad del transporte público, lo que elevó a tres el número de lesionados. Asimismo, se informó que Cóndores trasladaron a cuatro menores a la Cruz Roja de Polanco para, posteriormente, ser llevados al pediátrico de Legaria por tierra. Al lugar acudió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, Raimundo Collins-Lores, para supervisar las acciones. Más noticias en MSN Policía Federal piden o hacer el Lachonacha y en Géguen Video del Universal. El presunto ladrón fue capturado por policías. El Luchador que conquistó a Hollywood a alcanzar el estrellato en la U.A. y ganar títulos de campeonatos mundiales lo llevó a la cúspide de Hollywood. El Universal un cancelar 00058 configuración desactivado HDHQS de lo Policía Federal piden o hacer el Lachonacha y en Géguen Policía Federal piden o hacer el Lachonacha y en Géguen Universal. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. Próximamente detienen a presunto ladrón en esquina de casa de transición de AMLO. El Universal 034 designó AMLO a Bartlett en Cfé, Romero, un Pemexinal en Energía. El Universal 216 Dwayne Johnson, el luchador que conquistó a Hollywood. El Universal 216 sustituirán 3.2 kilómetros de vías en línea 12 del metro. El Universal 1-34 la deuda que heredará a AMLO. El Universal 1-19 menos grillos caritativos y más esquiveles con AMLO. Por favor el Universal 1-34 el corredor del terror. La México-Querétaro, donde roban y hieren. El Universal 1-31 familias se derriten con temperaturas de 50 grados. El Universal 1-30 crearemos ejército de paz contra inseguridad. Suárez del Real. El Universal 3-50 las mejores empresas para trabajar. El Universal 1-14 así es el inframundo teotihuacano en realidad virtual. El Universal 1-57 entrevista al luchador el hechicero. El Universal 14-7 almohadilla al cierre en el Universal. El Universal 056 Zacatecas y el Cerro de la Bufa. El Universal 1-6 almohadilla al achonachayenge. El nuevo reto viral que conquista las redes. El Universal 059 captan envidio o robo a dos jovencitas en Tecamac. El Universal 1-2 siguiente. El... El Pretorio. El... Wonderlo. ¡Gracias!